Muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo video y nos encontramos aquí en Roblox Wacky Wizards Y acaba de, el día de hoy, no sé si lo subiré hoy, pero miércoles 15 de diciembre, perdón Salió ahorita, en este caso ahorita que estoy grabando, la Vegetable Update Y acaba de salir un nuevo ingrediente que se llama, es la Carrot Y les cuento algo que es que apenas aparece en el juego Encontré la Carrot encima No me deja ponerla, no, no me deja, pero la encontré aquí, así que es algo loco Pero bueno, lo que vamos a hacer es conseguirla literalmente De verdad, esa zanahoria en sí no, no la conseguí yo Como pueden ver aquí le damos al Potion Book y le damos aquí a los Quests Le damos aquí y aparece que no tenemos Espera, ¿qué? Oh, es que no está en la parte de TAS De, 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 ah, qué loco No me di cuenta Unlock it in hard Bueno, no importa Vamos a ir buscando Oh, un Mr. Rich Ice Me encantan en los Ice, estos de Cyclops Cada vez que encuentro una me emocionan porque voy a tener más, eh Ya vi dónde es la nueva granja Ah, ¿qué? ¿qué? Esa chica, ¿qué hace? Ayuda ¿Qué? Ese ahí, ¿qué? No sé, es que algo pasó y yo le di clic al like y me está viendo en lugar de Oz Y de repente, de repente apareció que una chica cogió mi ojo El ojo que yo estaba cogiendo es de Cyclops Y me estaba moviendo y yo me quedé como que ayuda A ver, bueno, genial Gracias por mantener seguro el oasis Toma unas cemas, etc Ok A ver Según lo que acabo de ver Aquí debe ser la nueva farm Veo aquí un nuevo lugarcito Por el lugar de Oz Y sí, aquí está la nueva farm Y aquí está un farmer ¿Se puede hablar con él? No A ver Usa el marticio para Para No guiar A las A las extras Ah, es que hay que Hay que golpearles Estamos molestiendo el jardín Toma No Toma No Toma 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 No Es algo complicado Toma 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 Si lo golpeé Toma 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 No se muevan Que se van Ya voy 17 A ver Voy 20, genial Vamos 22 23 Toma Toma Le estoy matando las morsas Vamos Ah, ¿por qué morsas? Perdón Estos son como, no sé Castores, algo así No, pero las castores son que están en el agua ¿Cómo se llaman estas cosas? Topos Son topos Toma 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 Llevamos demasiadas Y Acabo el tiempo y no pasa nada A ver La carro ¿Dónde? Uy ¿Qué? No, ¿qué? Aquí está mi carro Genial Nos venimos por acá Y le doy A tu ingredient table Tengo este martillazo A ver, me reseteo Genial Y tenemos la carro Ah, pero ¿Por qué me resete? Tengo la poción del Sugar Rush Genial Ya tengo La zanahoria Aquí aparece Uno la coge de chiquitita Pero cuando uno la encuentra Es gigantesca la zanahoria A ver Por acá es cierto Que loco La verdad Hay un nuevo lugar En el oasis Hay un montón de lugares Este lugar se ha expandido Y todo Que loco Alguien completa Y aparece esto aquí Y algunas personas Creo que lo pueden coger Bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado Muchos de este video Recuerden dejarse like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que les llegue La notificación De todos mis próximos videos Videos, perdón Si quieren conseguir Todos los ingredientes De Wacky Wizard Revisen mi canal de YouTube Ahí les muestro Como conseguirlos Y también recuerden Unirse a mis seguidores De Discord Y si quieren jugar conmigo Únanse a mis dos cuentas Que están Líen en mi descripción No, perdón Sigan a mis dos cuentas A ver Conmigo pueden hablar Por Discord En el nuevo servidor Y pueden Jugar conmigo Siguiéndome En mis dos cuentas Pueden jugar Y hasta aparecer En un video Bueno Esto fue todo por hoy Soy Asticraft Y me despido Así que pues Chao